En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. ¿Qué cosa dice Gladys Echaiz con respecto a este cúmulo de información? Recordarán que los congresistas han estado trabajando y esta sesión que era larga, maratónica, se iba dando y le iban pasando datos a la señora. Entonces esto estaba en proceso, como dice Judith, una noticia en evolución, en proceso. Veamos. ¿Las últimas revelaciones? Por lo que dicen los medios, me parece que sí, pero es una opinión política. Yo no manejo el expediente. El expediente lo van a revisar los jueces, lo van a evaluar. Y sobre todo, la conducta procesal. Eso es lo que más van a evaluar. El hecho de que se ha estado tratando de impedir que se busque la verdad, que se ha estado sustrayendo inicialmente a la persecución de la justicia, que por la parte de los familiares se dan una serie de hechos, de situaciones dirigidas a impedir que los llamados a investigar cumplan con su función. Paralelamente le pregunto a aquella que ha sido fiscal de la Nación si tiene sentido esta acusación constitucional que le están haciendo a la señora Benavides por haber desarticulado el equipo de los Cuellos Blancos, cosa que es mentira, porque ha salido hasta el propio Pablo Sánchez a decir que no, que no ha desarticulado nada, que le está ahí vivito y coleando. Pero opina al respecto a la señora. Benavides. Ya les dije. Es una denuncia que no tiene sentido, que no tiene contenido penal, los hechos que denuncian no tienen contenido penal, porque simple y llanamente están considerando como delito que la fiscal haya hecho uso de sus atribuciones. Primero, porque un fiscal dice que no puede continuar y pide su cambio. Segundo, porque se han nombrado titulares y es necesario darle la plaza que ocupen y se producen rotaciones. Tercero, porque un fiscal de la nación trabaja con el personal de su confianza en los temas que son de especialidad. Tercero o cuarto, se evalúa el resultado del trabajo de los fiscales y según la especialidad, el conocimiento, la demostración de su capacidad en el trabajo, se va trayendo, se va rotando a las personas. Y por último, todo el mundo me llama y me pregunta Antauro, Antauro, yo no, como se dice en el argot criollo, yo no le he empelotado tanto a la salida a Antauro. Y él iba a tocar, iba a salir mañana, pasado, que el gobierno quiere hacer ver y pensar de que Antauro va a salir con reservistas a tomar la plaza Bolívar y se va a comer otra cana. ¿De verdad alguien cree que va a ser tan imbécil Antauro? Antauro quiere ser presidente. Antauro quiere ser presidente. Antauro sabe que no está en las convenciones objetivas para dar de un golpe de Estado y quedarse a la mala con tanque. Nadie le hace caso. En su promoción lo desprecian. Porque además eran de los últimos en la promoción los dos hermanos. O sea, no es que era un líder, no es un general, no tiene ningún brillo ni seguidores. Están 17 años en la cana. O sea, llevan ronderos y llevan licenciados. ¿Ustedes creen que Antauro que usted está saliendo para comer caliente, para fumarse su burrito, para estar con su señora, pira a la playa, que es lo que está haciendo? Y además, bueno, le toca, pues, 17 años, va a estar el ave o como a o porque estar un golpe, no es cierto, para que me vuelvan a meter preso. Y se peló para siempre. Porque es un hombre mayor. Y esto lo grafica de una manera un poco dura el almirante Montoya cuando le pregunta por Antauro. Escuchemos. Fuertes y violentas. A Humala no lo siguen ni cuatro gatos, realmente. Quieren hacer ver de que esto forma parte de los temas de los reservistas de Antauro, pero no es cierto. Antauro se ha reunido muchas veces con Serrón. O sea, debe haber algún vínculo político y el presidente ofreció darle el indulto cuando estuvo en campaña. Algún tipo de relación tienen y definitivamente que su salida del penal no ha sido por los causas legales. La ha salido con una resolución del INPE cuando debió ser un juez el que lo haga. Nosotros hemos presentado una carta a la Procuraduría del Ministerio de Justicia para que tome la canción al respecto. Ese comportamiento de Antauro Mala no dice que se ha resocializado al interior y ese comportamiento de hacer un llamamiento no significa que él ha cambiado entonces con los 17 años de prisión. Él no ha cambiado, sigue siendo un asesino de policías sin posibilidad de arrepentimiento. Debería estar tras las rejas nuevamente. pero yo no me hago problema que organicen su golpe como les va a salir mal porque los generales de la policía los generales del ejército la marina la aviación los que están por ir al retiro no se van a quemar por él y la comaca ya le dijo claramente que quieren matar a Kipe Palomino que lo haga sería fabuloso porque sería la cara por golpista o de repente agarra sus cositas hoy que tienen que aprovechar porque a la esposa Lilia y a los otros dos cuñados Walter y David y a sus otros dos hermanos los van a meter a la cana ahorita entonces lo mejor que se le cubriría al tipo es irse a la embajada de Venezuela y decir ay persecución política se va con Aníbal con medio mundo porque la esposa Lilia va a terminar presa En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj porque para que tu pedido llegue en 24 horas en cada caja viajamos todos en Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo y si te decimos 24 horas tu pedido llega en 24 horas Ripley 24 horas tiempo real tiempo Ripley